Hola, soy Isabel Puente y te tengo un recordatorio este año electoral. México se defiende todos los días de la corrupción, de la tortura, contra los feminicidios y contra el narcotráfico. Se defiende nuestro país redignificando los derechos de los guanajuatenses. Ya no queremos que sigan desapareciendo estudiantes y no necesitamos que sigan apareciendo fosas clandestinas. Ya no queremos que sigan violentando defensores de derechos humanos y mucho menos que sigan matando periodistas. Que sea la regla y no la excepción, ciudades seguras, una educación de calidad, acceso a la salud y al trabajo dignos. Por México se trabaja todos los días y no solo en campaña electoral. Tú como ciudadano recuérdale a tus candidatos, a los servidores públicos y a los gobernantes que no te están haciendo ningún favor. Este es su trabajo y es su compromiso contigo.